Durango Y venimos precisamente de Durango para ofertar Durango y que sea un destino de producción cinematográfica que sea también un destino para que se puedan realizar estas producciones comerciales de grandes empresas, de grandes compañías y también las grandes series que ahora son todo un éxito esa vocación que tenemos de más de 60 años de Durango Tierra del Cine pueda ser potenciada con más filmaciones cinematográficas con más comerciales de las grandes cadenas comerciales de diferentes sectores y también que pueda ser como lo fue con Texas Rising pues también ya un lugar donde se filmen las grandes series de televisión porque Durango de veras es inigualable y necesitamos posesionarlo gracias a ProMéxico que nos permite el poder tener en esta feria pues diferentes encuentros con compañías de todo el mundo para que Durango pueda ser ese gran destino